¿Qué futuro estamos construyendo hoy para los ecuatorianos, para nuestros hijos, para nuestros nietos? Cuando estamos viendo un país completamente despedazado por la violencia, por las disputas políticas, por las fallas de sus instituciones y por la poca participación de los ciudadanos, o al menos su poco entusiasmo para los asuntos políticos y de lo que ataña a su realidad diaria. Debemos de insistir en que los momentos oportunos son las elecciones, los momentos para escoger con sensatez aquellos que puedan proponer con claridad cómo sacar adelante al Ecuador. Por el momento las campañas siguen estancadas en propuestas vacías o en ofrecimientos imposibles de acuerdo a la realidad económica que vivimos. Los resultados que tenemos son básicamente consecuencias de las decisiones que hemos tomado, pero que vienen y hemos tomado de muchísimo tiempo atrás, principalmente para la Asamblea y para instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana. Hoy tenemos la oportunidad de regresar a estas urnas, pero debemos de exigirle a los candidatos, y en eso juegan un papel fundamental los medios de comunicación, que presenten propuestas más que cantos de sirenas, de aquello que realmente van a poder hacer, cómo lo van a hacer, con cuánta plata y de dónde van a sacar ese dinero en un presupuesto completamente desfinanciado. No podemos aguantar más, pero tal vez esta crisis profunda que vive el Ecuador se convierta en una gran oportunidad. Se convierte en una oportunidad para reflexionar y para darnos cuenta que aquellos ciudadanos a los que nosotros les damos los votos para que ostenden una posición, deben de ser gente decente y competente. Y no delincuentes ni payasos.